Un nuevo episodio de bloqueo se dio en la Asamblea Nacional, cuando más de 50 legisladores no dieron quórum a las sesiones convocadas para el domingo 19 de diciembre, donde se pretendía aprobar reformas sobre seguridad y posesionar al nuevo superintendente de bancos. Al ofrecer detalles sobre este hecho, Ramiro Narváez, coordinador de la bancada de la izquierda democrática, lamentó que miembros de su partido prioricen otros intereses y anunció sanciones. Nuestro partido está apegado a la ley, nuestro partido está apegado a que los asambleístas tengamos una participación digna, activa, productiva al interior de la Asamblea. Hay un grupo que lastimosamente no está alineado y al interior se están buscando los procesos sancionatorios respectivos. Y sin embargo, este grupo que ya no responde al partido, sino que responde a los intereses ciertos grupos que los han buscado como aliados para llevar adelante sus pretensiones, no estuvieron presentes. Narváez rechazó la ausencia de la mayoría legislativa durante la sesión 832 y 833 del pleno, donde se pretendía aprobar temas relacionados con la seguridad ciudadana y el papel de la policía, las Fuerzas Armadas y los jueces, así como la posesión de Roberto Romero como el nuevo titular de la superintendencia de bancos. Lastimosamente, nuevamente, este trabajo técnico, no político, técnico, se ve empañado por las disputas políticas al interior de la Asamblea. Lo mismo nos pasó con la ley de gestión de riesgos, que fue postergada cuatro veces por los conflictos internos. Lo mismo nos pasó con la ley del uso legítimo de la fuerza, que fue interrumpida por estos escándalos y estas disputas internas. Recordó, además, que el mismo bloqueo se dio con la ley de gestión de riesgos, que por cuatro ocasiones fue postergada por diversos conflictos, así como la ley de uso legítimo de la fuerza. Además, aseguró que la comisión que preside no se acogerá a la vacancia legislativa, que inicia este 19 de diciembre y finaliza el 3 de enero de 2023. Y hoy, en este receso legislativo, a pesar de que no vamos a estar presentes físicamente en la Asamblea, virtualmente vamos a continuar trabajando, de la cual estamos ya terminando el análisis para que ojalá los primeros días de enero se la revise, que es la ley de personal y disciplina de las Fuerzas Armadas. Esta ley ya superó el segundo debate y estamos revisando las objeciones o el veto parcial del presidente de la República. Frente a la posición de varios de los miembros de la bancada de la izquierda democrática que no se conectaron a la sesión virtual para posesionar al superintendente de bancos, Narváez afirmó que estos no representan la postura del partido político y que para ellos se están analizando las sanciones respectivas.